¡Hola amigos! En el video de hoy nos encontramos en Piggybook 2, en el chapter 2. Y es que en la cinemática final nos hemos encontrado con algo impresionante, chicos. Ya nos estamos escapando, así que en este momento, amigos, si no han dejado un like, háganla ahora para apoyar este video. Y si no están suscritos, hay que suscribirse para que no se pierda ningún video del canal. Vamos a observar la cinemática. En esta parte, Jirafí nos está hablando. Ahí aparece lo de te escapaste. ¡Perfecto! Amigos, la parte más interesante está muy cerca. Es en el bosque. Ahí Willow está hablando. Dice que lograron establecer, o sea, que lograron establecer comunicación. La parte más interesante la veremos más tarde, en la cinemática. ¡Tenemos que ir al bosque! ¡Tenemos que ir al bosque! Porque si no, nos perderemos esa parte. ¡Tenemos que ir al bosque! Sisi dice que O sea que Pony Puede protegernos A nosotros Y que Sisi va a proteger A los demás Pony decía que Pensaba Y luego otras cosas Jirafi necesita Cosechar sus cultivos Y Mimi va a intentar Contactar a más sobrevivientes Vamos por más Supervivientes Aquí estamos en el bosque Ahí vienen Willow Pandi, Tigre Kitty y un oso Pony, el ex miembro Mucha atención chicos Fuiste un muy buen amigo Estoy triste porque te fueras del grupo Y Angel, el oficial Que me separó de mi familia Casi me dejas en la tumba ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hmm Eso ya no lo entiendo Le está diciendo a Pony Que Sisi Tiene un corazón dulce ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh La cebra puede venir con nosotros No Déjala ir Wow Quédate ahí caballo No quiero No quiero No estoy buscando lastimarte Me estás cuestionando Está bien Pony Estaré bien Y volveré Es una promesa ¿Sí? Sí, sí Es aquí amigos En este momento Cuando Pony dice Ellos son la pata de plata De Silver Pau Como pueden ver chicos Las iniciales De De Silver Pau Son T Y C P ¿Qué quiere decir esto amigos? Que todas las notas Que encontramos en casi Todos los chapters Con la firma De TSP Ojo No les estuvo dejando Mr. P Como creíamos O De Super Potato Como algunos le decíamos Esta nota Las estuvo dejando La TSP O de Silver Pau Es decir Que la pata de plata Que es como Un grupo de personajes Que se unieron Para ayudarse entre sí A sobrevivir a la infección Y por eso Sus mensajes dejados En las notas Nos han estado Dejando Advertencias Para protegernos A todos De la infección No sabemos Bien cuándo Se formó Este grupo amigos No sabemos Si su único fin Sea sobrevivir Y ayudar A detener la infección Ni sabemos Quienes son Todos sus miembros Pero por ahora Sabemos que La TSP Es la pata De plata Aún no hay Muchas dudas Sobre todo Lo que ha pasado Durante esta infección En Pige Chicos No sabemos Que sorpresas Nos esperan Próximamente En los siguientes chapters Por ahora Ya sabemos Que significa TSP Lo dijo El mismo Pony Que nos ha acompañado Desde el chapter 8 Que resultó Ser un ex miembro De esta organización Así que por ahora Hasta acá Vamos a llegar No hayan suscribirse Dejar un like Para dar un video Como este Se les pide Hasta la próxima Ahora A descubrir Que dicen Las notas Del chapter 2